Amigos bien, nosotros nos encontramos desde el hermoso pueblo de Guánica, Puerto Rico con nuestro amigo Franky. Gracias Franky por estar con nosotros en Vía de Nosotros. Franky es el dueño del negocio Pa' Que Chupe. Eso es así. Franky, ¿y de qué trata Pa' Que Chupe? Es un negocio de frappé. ¿Y qué ofrece? ¿Qué tipo de frappé ofrece? Tenemos de todo tipo de chocolates, tenemos frutas naturales, parchas, guanábanas, hacemos limonadas también. ¿Y dónde estamos ubicados exactamente? Esto es aquí en la carretera 116, kilómetro 17.9 en Guánica. Franky, ¿y esto por qué lo hicimos? ¿Desde cuándo estamos aquí? Empezamos desde septiembre 22, empezamos desde el año pasado y aquí estamos para servirles a todos. ¿Y por qué? ¿Por qué frappé? No sé, eso fue una idea que salió entre mi esposa y yo y... O sea que es un negocio entre que decidieron tu esposa y tú llevar para ofrecer al pueblo de Guánica. Sí. Entonces, en toda la carretera que vivimos no nos encontramos algo similar, eso es algo único, ¿no? Sí. Y aquí estamos, donde estamos ubicados es el mejor punto de Guánica. Que por aquí pasa todo el mundo hacia La Parguera, Boquerón. Exacto, estamos justo antes de La Parguera, ¿cierto? Sí. Y entonces este es el sector, perdón. Esto es Siberia aquí. Sector Siberia. En Senada. Es cuando te sales de Yauco, la autopista, vas como hacia La Parguera. Entras a Guánica y lo sigues directo como si fuera hacia La Parguera y nos encuentras a mano izquierda. Y esto es un éxito, ¿verdad, Frankie? Sí. Un palo así. Frankie, de nuevo, ¿dónde te pueden conseguir? Pues en el número 939-349-2180. Allí nos pueden llamar. ¿Tienes páginas de Facebook? Tenemos páginas de Facebook también, se llama Para Que Chupe. Así mismo como se paga, Q y Chupe, así mismo nos encuentras. Y pues allí siempre estamos poniendo cosas nuevas. Y ese nombre, cuéntanos si tú eres el nombre, que ahorita me lo contaste. Este es muy interesante. El nombre fue, queríamos ponerle un nombre diferente, ¿no? Todo el mundo pone Frappé esto, o Sabor Tropical, o Don Frappé, cualquiera. Pero hicimos que no fuera así. Y preguntándole a un par de personas. Una persona me dijo, mira está el nombre. Pero sonaba como que medio jaro. Ese no. Y después me dijo, pues eso es un negocio que tú vas a chupar, pues es para que chupe. Y de ahí salió, se lo dije a la esposa mía y nos gustó y así se quedó. Esto es un éxito, señores. Yo creo que hay que dar la oportunidad a Frankie y él está echando para adelante. Esto es un negociazo y los fratés de otro mundo, ¿verdad? Sí. Y ahora empezamos también con los nachos, con la venta de nachos, con queso. Sí, qué más, señores. Dense la vuelta por aquí. Mucho éxito, Frankie. Gracias. Seguimos.